Hola aficiados de las Chivas. Carlos Vela firma contrato de ayudas millonarias y sacude al mundo del fútbol. Le traigo todos los detalles de esta gran noticia a primer hermano. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos, agarraos vuestros sombreros porque están a punto de anunciarse noticias impresionantes. Chivas están listas para soltar una bomba que hará temblar el kiosco. Carlos Vela, la estrella que está dando un verdadero espectáculo en Los Ángeles FC, está a punto de regresar triunfal a su dulce hogar. La multitud está más emocionada que una piñata llena de sorpresas, y no podemos esperar a ver este momento épico cuando aterrice en el aeropuerto internacional Benito Juárez, con los ojos de todos brillando y las camisetas de Chivas listas para la fiesta. Carlos Alberto Vela Garrido es un desconocido en la forma del futbolista en el panorama mexicano. Este chico es una auténtica máquina de hacer goles, un maestro del ataque. Comenzó su andadura brillando con el Guadalajara, pero también dejó su huella en Europa, demostrando su talento con las camisetas del Arsenal y la Real Sociedad. Ahora está a punto de regresar a casa y la ansiedad de la multitud está alcanzando niveles cósmicos. Nuestro comandante Paunovic ya ha dado luz verde, muchachos. Parece que pronto se revelarán todas las respuestas. Vela ha regresado y estamos ansiosos por verlo en acción, luciendo con orgullo el manto sagrado de Chivas. El estadio se transformará en una fiesta que hará que el Día de Muertos parezca un evento tímido. ¿Y quién aquí está conectado con la selección mexicana? Vela ya demostró su valía allí y con su regreso a Chivas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Tal vez nos dé más momentos mágicos en la selección? Mundial, ¿alguien se atreve a decir? Prepárate para una verdadera explosión de goles y jugadas alucinantes. Carlos Vela está a punto de reavivar la pasión en Chivas y lo recibiremos con curiosidad y una celebración de proporciones épicas. Será increíble, amigos míos. ¡Viva Vela, viva Chivas y viva México! Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo y déjanos comentar este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.